Outlander Libro 9 de la saga Baby y a las abejas que me fui Escrito por Diana Gabaldón Les narra Concepción Rebozo Capítulo 140 Tres rondas con un rinoceronte Cerro de Fraser 16 de septiembre de 1780 Uno pensaría que has hecho esto antes Comenté sonriendo Entre las rodillas de Brianna Si uno piensa que alguna vez voy a hacer esto de nuevo Jadeó y toseó Pero se interrumpió Su rostro sudoroso se contorsionó Como el de una cárgola Maravilloso cariño Dije Mis dedos en el objeto redondeado y peludo Que se mostraba brevemente entre sus piernas Lo sentís Pero solo por un segundo antes de que desapareciera de nuevo El pulso palpitante de un instante Pero eso fue suficiente No había sensación de angustia Solo de desconcierto Y una intensa curiosidad Jesús Parece un coco Espetó a Roger Espetó a Roger desde su lugar arrodillado en el suelo detrás de mí ¡Voy a matarte! ¡Tú! ¡Jodidamente tú! Brianna se detuvo Jadeó como un perro Luego clavó las piernas ensangrentadas con fuerza en el piso cubierto de paja Y se levantó a medias de la silla de parto Y el bebé salió disparado y cayó pesadamente en mis manos ¡Oh Dios mío! Dijo Roger ¡No te desmayes ahora! Le dije ocupada frotando la nariz y la boca del niño ¡Carajo! ¡Si se cae! ¡Arrástalo fuera de tu camino! No me voy a desmayar Dijo con la voz temblorosa ¡Oh Bri! ¡Oh! ¡Oh Bri! Podía sentirlo arrastrando la pajita mientras se levantaba para ir hacia ella Pero mi atención estaba dividida entre Brianna y el bebé Un poco de sangre Un pequeño descarro perineal Pero sin hemorragia aparente Rosado, retorciéndose Con la cara arrugada La expresión exacta de la gárgola que su madre había tenido un momento antes El corazón latía como un pequeño martillo Y yo ya estaba sonriendo Pero mi sonrisa se ensanchó cuando él se apartó de mi trozo de gasa Y comenzó a gritar como una sierra circular Enojada ¡Adgar nueve o diez! Dije alegremente ¡Bien hecho cariño! ¡Los dos! ¿Dónde está su Adgar? Fanny dijo frunciando el ceño al bebé Es así como llamas a su... ¡Oh no! Es una lista de revisión Con un nuevo bebé para evaluar su estado Adgar significa actividad, pulso, mueca Y ciertamente tiene todo eso ¡Apariencia! ¿Ves lo rosado que es? Un bebé que ha pasado por un momento difícil podría tener los dedos de las manos y los pies azulados Y estar todo azul Eso sería muy malo Tuve una visión rápida del nacimiento de Amanda Y del último bebé azul que había tenido Y la piel de gallina se me erizó en los brazos Cerré los ojos con una oración rápida por la pequeña Abigail Clodry Y por el nieto sano en mis brazos ¿Para qué es la R? Roger preguntó Curioso Miré hacia arriba Estaba acunando la cabeza de Brie Limpiando suavemente los mechones de cabello empapado en sudor pegados a su cara Pero sus ojos estaban pegados al bebé ¿Respiración? Dije alzando la voz un poco para ser escuchada por encima de los gritos rítmicos y fuertes del bebé Si están gritando, están respirando Ven aquí y corta el cordón, papá Fanny Ven aquí también La placenta estará a lo largo de cualquier minuto ¿Dónde está papá? Preguntó Brianna levantando la cabeza Estoy aquí, muchacha Jamie, que había estado acechando en la puerta, se guardó el rosario en el bolsillo Y se acercó a Bri Inclinándose para besarla en la frente y murmurarle algo en gaélico que hizo florecer su rostro cansado Pero sonriente La habitación apestaba a sangre, mierda y a olor peculiarmente fecundo y pantanoso de las aguas de nacimiento Aquí, cariño Me levanté con las rodillas rígidas por una hora de estar arrodillada en el suelo duro Y puse al bebé desnudo en sus brazos Ten cuidado, todavía es un poco resbaladizo Tenía el aspecto ligeramente ceroso de un recién nacido Todavía cubierto con el vernix protector que lo había protegido de las aguas que acababa de atravesar Me tomó un momento, para mí, para que mi espalda se aflojara lo suficiente como para estar completamente erguida Y estiré los brazos hacia arriba gimiendo No la veo todavía Dijo Fanny Todavía estaba arrodillada mirando fijamente entre las piernas abiertas de Brianna Mira si amamanta quieres, cariño Le dije a Bri Eso ayudará a que su útero se contraiga Esa... Es... eso es solo lo que necesito Murmuró Brianna Pero nada tocó la sonrisa beatífica que parpadeaba a través del cansado rostro que revelaba en ese momento Se bajó el cuello de su camisola manchada de sangre y sudor Y guió con cuidado la cara quejumbrosa de Junior hasta su pecho Todo el mundo miraba fascinado mientras se frotaba la cara de un lado a otro en el pecho Todavía y chillando a todo pulmón Bri entrecerró los ojos por la nariz Tratando de mover su pezón con una mano Mientras sostenía al bebé con la otra Cada uno de los pezones mostró una pequeña gota de líquido transparente ¿Ves? Le dije a Fanny Asintiendo con la cabeza Eso se llama calostro Viene antes que la leche real Está lleno de anticuerpos y cosas útiles como esa Volvió la cabeza hacia mí con los ojos entrecerrados ¿Significa que el bebé estará protegido de cualquier enfermedad? ¿Es así? Así es Bueno, la mayoría de las enfermedades que haya tenido tu madre Le expliqué El bebé se retorció y Bri estuvo a punto de dejarlo caer ¡Wow! Dijeron casi todos Frunció el ceño a Roger ¿Quién era el más cercano? Lo tengo Dijo ella Junior echó la cabeza hacia atrás y luego la arrojó hacia adelante Encontró el pezón y se prendió con un suspiro de exasperación Que decía algo así como Bueno, por fin Con tanta elocuencia Que todo el mundo se rió y la sala se relajó Un ligero golpe en el marco de la puerta Anunció la llegada de Passions y Prudence Hartman Con los ojos iluminados por la curiosidad Escuchamos al bebé llorar ¿Qué pasa? ¿Estás rezando? Dijo Prudence ¿Y estás bien, amiga Bri? Preguntó Passions Sonriendo Tentativamente a Brianna Cuyos cabellos comenzaban a secarse y esponjarse Y que parecía un león que había pasado tres rondas con un rinoceronte Y aún no estaba seguro de quién había ganado Sin embargo, todavía sonreía y acariciaba la cabeza del bebé mirándolo Es un niño Dijo con voz ronca por los gritos, pero suave ¡Oh! Passions y Prudence dijeron juntas Luego se miraron y rieron Sin embargo, Passions se recuperó y preguntó si a Bri le gustaría comer algo Mamá ha hecho un poco de pan de soda con mermelada En caso de que te mueras de hambre Y la leche está dulce en abundancia Agregó Prudence ¿Cuál es el nombre de tu hijo? ¡Oh! Me muero de hambre Dijo Bri En cuanto a... ¡Oh! Se interrumpió y se relozó con una mueca ¡Ahí está! Esclamó Fanny ¡Ya viene! ¡Ya la veo! ¡Oh! Ella estaba sobre sus manos ya, ahora Y Fanny de rodilla miraba fijamente la placenta Se enderezó bruscamente cuando la placenta se deslizó hacia afuera y aterrizó con un saludable ¡Plaf! Sobre las tablas del suelo cubiertas de paja Roger y Jamie apartaron la mirada apresuradamente Pero los dos jóvenes cuaqueros se sintieron solemnemente en aprobación Se parece al de mamá cuando dio a luz a Castity Dijo Prudence ¡Hicimos un té con eso! La placenta oscura con su retorcida red de vasos sanguíneos Y arrastrando los restos picosos del cordón umbilical Agregaba su propio aroma carnoso al sudor acre y al olor a paja fresca pisoteada Creo que quizás vamos a enterrar este en el jardín Dije apresuradamente Viendo la expresión en el rostro de Brie Es muy bueno para el suelo Y en cuanto a los nombres ¿Has pensado en alguno, Brie? Mucho Dijo y miró hacia abajo acurrucando al bebé más de cerca Pero pensamos que esperaríamos hasta que lo conociéramos O ella Para decidir con certeza Pensamos que quizás Jamie Dijo Roger levantando una ceja al actual poseedor de ese nombre Quien negó con la cabeza No, no, no No quieres tener un Jamie Y un Jamie Objeto Nunca sabrán quién está siendo llamado Y James Ya lleva el nombre de tu propio padre, Roger Mack Pero Tal vez el del reverendo Roger sonrió Es un pensamiento amable Pero el nombre del reverendo era Reginald Y no creo Y ya se llama así Por el padre de Jamie Le dijo a Brie Claire ¿Cuál era el nombre de tu padre? Henry Dije distraídamente Mirando las nalgas en miniatura Se necesitaría un pañal momentáneamente Realmente no se parece a un Henry, ¿cierto? O a un Harry El flujo sanguíneo se había aflojado Después de la expulsión de la placenta Pero aún estaba saliendo Cariño Necesito que te muevas a la cama Para poder masajear tu barriga Roger Y Jamie levantaron a Brie Sujetaron al bebé Y la llevaron de manera segura a la cama Donde yo extendí una sábana de lona La discusión de nombres Con todos Incluidos Fanny y los Harman Agregando sugerencias Y Brie declarando enfáticamente Que no iba a dejar que el pequeño Anónimo se llamara O se quedara sin nombre Durante meses como Oggy Topper Hunter Prosiguió durante un tiempo Mientras yo amasaba el vientre grande Y cada vez más flácido de Brie Haciendo una pausa momentánea Para comprobar su corazón Que normalmente latía Y luego sintiendo El útero que se movía lentamente Para entrar en acción Cosí el pequeño descarro perineal Y lavé suavemente sus piernas Eh, si Bueno, supongo que está David Estaba diciendo Jamie en ese momento Ese era el segundo nombre de mi padre Y el Nombre de un rey Adiós Bueno, dos Realmente El escocés y el hebreo Un gran guerrero Aunque dado a la fornicación Un momento de silencio Y un pequeño murmullo De reflexiva consideración David Dijo Brie Comenzando a sentirse somnolienta El bebé se había ido a dormir El pezón hinchado salía lentamente De su boca Mientras su cabeza colgaba ¡Wiii! David No está mal Bostezó y miró a Jamie Que miraba al niño Con tanta ternura Que me golpeaba el corazón Y se me llenaron los ojos De lágrimas Podríamos darle a William Como segundo nombre Papá Me gustaría eso Jamie Se aclaró en la garganta Y asintió Sí Dijo como ronca Si eso quieres Roger Mack Sí Dijo Roger ¿Y Ian tal vez? Oh sí Dijo Brie Oh Dios ¿Es eso comida? Nuevamente escuché Los pasos en las escaleras Y ahora Silvia Sosteniendo una bandeja Con pan y mermelada Y papas fritas Y un cuenco de estofado Y una gran jarra de leche Entró con cuidado En la habitación Veo que todo está bien contigo Hermana Le dijo en voz baja a Brie Y dejó la bandeja Y el pequeño Alabado sea Dios Aquí Roger Dijo Brie Luchando por sentarse derecha Con el bebé en sus brazos Chévatelo Roger lo hizo Y retrocedió un poco Para que pudiéramos Terminar de ordenar a Brie Y apoyarla Para que comiera Miré hacia arriba Para ver a Roger Su rostro suave Levantaba la vista Del bebé recién envuelto Y veía a Jamie Que estaba mirando Tímidamente Por encima del hombro A su nuevo nieto Aquí abuelo Dijo Roger Y puso con cuidado Al pequeño David William Ian Fraser McKenzie En los brazos De su abuelo La cabeza del niño Ahuecada En la gran mano De Jamie Sostenida suavemente Como una pompa De jabón Fanny enderezándose A mi lado Con un montón De ropa De cama sucia Y apestosa Se apartó De esta escena Beatífica Y me miró Con seriedad Yo nunca Me voy a casar Dijo Fin de capítulo 140 Capítulo 141 Un claro De abejas Coronel Francis Locke Regimiento de milicias Del condado De Rowan Comandante 26 de agosto De 1780 Después de Cristo Coronel Fraser Le escribo Para informarle Que he recibido Un despacho De Isaac Shelby Informándome Que el 19avo Último En Muscroft Mill Cerca del río Enery Una fuerza De unos 200 milicianos Patriotas De las milicias Del condado De Carolina del Norte Y Georgia Bajo Coles Shelvis James William Y Elijah Clark Atacaron Y derrotaron A una fuerza real Que custodiaba El molino Que controla El suministro De granos Local Y el río Esto reforzado Por una milicia De 100 leales Y algunos 200 Regulares Provinciales En su camino Para unirse A las fuerzas Con el mayor Patrick Ferguson Me han informado Que fue una pelea Caliente En la que Algunas milicias Leales Atacaron Con bayonetas Pero fueron vencidas Por soldados Patriotas Que corrieron Audazmente Sobre ellos Gritando 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 Y disparando Y cortando En cada Mano Y así Rompieron La carga El capitán Shadrach Yaman De la milicia De Georgia De Clark Murió En el primer Ataque Pero logró Descomponer A los defensores Que luego Se encontraron En un desorden Y por lo tanto Fueron vencidos Y dispersos Capturando A unos 70 hombres Y casi Ese número Asesinado Mientras que El patriota Fuerzas Perdieron Solo cuatro Hombres Con una docena Capturada Si bien Sé que Se unirá A mí Para regocijarse De la noticia También debe Compartir Mi preocupación Si tantos Provinciales Y otros Leales Se dirigen A unirse A Ferguson Desde un lugar Como Musgrove Mill La campiña Se despierta En todas Las carolinas Y debemos Esperar Un gran problema Si Ferguson Logra amasar Una gran fuerza Lo que parece Muy probable Debemos Prevenirlo Mientras Aún Haya Tiempo Renuevo Mi invitación Para que Usted Y sus Hombres Se unan Al regimiento De milicias Del condado De Rowan Y reitero Mi promesa De que Si lo hace Permanecerá Al mando Directo De sus Propios Hombres Estando Usted Únicamente Sujeto A mi Mando Y en Pie De Igualdad Con Los Otros Comandantes De la milicia Con Derecho A reunir A los Suministros Y a la Pólvora Disponibles Pero Para su Compañía En este Gran Esfuerzo Francis Locke Coronel Regimiento De las Milicias Del condado De Rowan Comandante Jamie Dobló la Carta Con Cuidado Notando Vagamente Que sus Dedos Habían Manchado Levemente La Tinta De la Firma De Locke A causa De sus Manos Sudorosas La Tentación Fue Grande Él Podría Tomar A sus Hombres Y Unirse A Locke En lugar De luchar Con Los Hombres De Over Mountain En King Mountain Locke Y su Regimiento Habían Derrotado A un Grupo Sustancial De Leales En Ramsers Mill En Junio Y Habían Hecho Un Trabajo Digno De Crédito Por Lo Que Había Escuchado El Libro De Randall Había Mencionado El Incidente Brevemente Pero Lo Que Decía Coincidía Con Los Relatos Que Había Escuchado Hasta Mencionar Un Improbable Grupo De Alemanes Palatinos Que Se Habían Unido A Las Tropas De Locke Más Allá De Eso Sin Embargo No Se Dijo Nada Más En El Libro Porque No Pudo Evitar Pensar En Ello Con Respecto A Locke Hasta Una Escaramuza En Un Lugar Llamado Carlson's Mills El Año Siguiente Kings Mountain Se Encontraba Entre Ahora Y Entonces Proyectando Su Larga Sombra En Su Dirección Y Jamie No Tenía Que Dejar El Cerro Sin Defensa Durante Un Gran Periodo De Tiempo Independientemente Sabía Que Todavía Había Conservadores Entre Sus Inquilinos Y Pensó En Nicodemus Partland No Había Oído Hablar Más De Intentos Pero Era Muy Consciente De Que Casi Cualquier Cosa O Cualquiera Podía Pasar Por Las Líneas Cherokee Sin Que Él Lo Supiera Suspiró Se Guardó La Carta En El Bolsillo E Incapaz De Quedarse Quieto Con Sus Pensamientos Subió La Colina Hasta El Jardín Momentáneo De Su Presencia Ella No Estaba Allí Y Él Vaciló Dentro De La Puerta Pero Luego La Cerró Detrás De Él Y Caminó Lentamente Hacia La Hilera De Colmenas Había Construido Un Banco Largo Para Ella Y Ahora Había Nueve Colmenas En Él Tarareando Pacíficamente Bajo El Sol Otoñal Algunas De Ellas Eran Brochetas De Paja Enrollada Pero Brianna También Había Construido Tres Cajas Con Marcos De Madera En El Interior Y Una Especie De Desagüe Para Facilitar La Recolección De La Miel Ahora Estaba En Su Mente Otra Vez Un Poema Que Claire Le Había Dicho Una Vez Sobre Nueve Y Abejas Solo Un Poco Se Había Quedado Allí Tendré Nueve Hileras De Frijoles Una Colmena Para Las Abejas Melíferas Y Viviré Solo En El Claro Ruidoso De Las Abejas El Número Nueve Siempre Le Hizo Desconfiar Debido A Su Encuentro Con Una Vieja Divina Parisina Morirás Nueve Veces Antes De Tu Muerte Le Había Dicho Claire Había Intentado De Vez En Cuando Calcular Las Nueve Veces Que Debería Haber Muerto Pero No Lo Había Hecho Rara Vez Lo Hacía Pues Tenía Un Miedo Supersticioso De Atraer La Desgracia Insistiendo En Ella Las Abejas Se Ocupaban De Sus Asuntos Y El Aire Estaba Llena De Ellas El Sol De Atardecer Atrapaba Sus Alas Y Las Hacía Brillar Como Chispas Entre El Verde Jardín Había Algunos Girasoles Hechos Girones A Lo Largo De Una Pared Sus Semillas Como Guijarros Grises Junto Con El Sedum Y El Cosmos Gencianas Violetas Las Reconoció Porque Clary Son Un Guento Con Ellas Que Había Usado En El Más De Una Vez Y Había Traído Un Poco De Wilmington Lo Había Mimado Aquí En Un Lugar Arenoso Que Ella Había Hecho Para Él Había Acabado La Arena Para Ella Y Son Las Varas De Oro Pero Clary Dijo Que Ahora Estaban Cazando Principalmente En Los Bosques Y Prados Se Acercó Lentamente Al Banco Y Extendió Una Mano Hacia Las Colmenas Pero No Tocó Una Hasta Que Una O Dos Abejas Aterrizaron Suavemente En Su Mano Y Le Hicieron Cosquillas En La Piel Con Sus Patitas Para Que No Piensen Que Eres Un Quedó Allí Un Rato Dejando Ir Sus Pensamientos Problemáticos Poco A Poco Te Encargarás De Ella Dijo Al Fin Hablando En Voz Baja A Las Abejas Si Ella Viene A Ti Y Te Dice Que Me Voy La Alimentarás Y La Atenderás Se Quedó Un Momento Más Escuchando Lo Incesante Zumbido Te Confío Con Ella Dijo Por Fin Y Se Volvió Para Irse Con El Corazón Más Tranquilo En El Pecho No Fue Hasta Que Cerró La Puerta Detrás De Él Y Comenzó A Bajar Hacia La Casa Que Vino Otra Parte Del Poema Y Tendré Algo De Paz Porque La Paz Llega Lentamente Fin Del Capítulo 141 Capítulo 142 ¿No? 20 De Está Moviendo Desde Candem De Donde Partió Con Con Wallis Pero Ahora Se Ha Hido Hacia El Sur Hacia Carolina Del Norte Se Dice Que Se Propone Atacar Y Quemar Los Asentamientos Patriotas Que Encuentre En Su Camino Proponemos Encontrarnos Con Él En Algún Momento Conveniente De Su Progreso Si Usted Y Sus Tropas Tienen La Intención De Unirse A Nos Nos Reuniremos Y Reuniremos En Sycamore Shoals El 25 De Septiembre Del Presente Año Traiga Las Armas Y La Pólvora Que Pueda Tener John Servier Coronel De La Milicia 21 De Septiembre De 1780 A Los Habitantes De Carolina Del Norte Señores A Menos Que Deseen Ser Devorados Por Una Inundación De Bárbaros Que Han Comenzado Por Asesinar A Un Hijo Desarmado Ante Su Padre Y Luego Le Han Cortado Los Brazos Y Que Con Sus Terribles Crueldades Y Regularidad Están La Mejor Prueba De Su Cobardía Y Falta De Disciplina Os Digo Si Quieren Ser Apresados Robados Y Asesinados Y Ver A Sus Esposas E Hijas En Cuatro Días Abusadas Por La Escoria De La Humanidad En Resumen Si Desean O Merecen Vivir O Llevar El Nombre De Hombres Agarren Sus Brazos En Un Momento Y Corran Al Campamento Los Hombres De Remanso Han Cruzado Las Montañas MacDowell Hampton Shelby Cleveland Están A La Cabeza Para Que Sepas De Que Tiene Que Depender Si Eliges Ser Cabreado Para Siempre Por Un Grupo De Mestizos Dígalo Inmediatamente Y Deje Que Tus Mujeres Te Den La Espalda Y Busquen Hombres Reales Para Protegerlas Palmadita Ferguson Mayor 71 Regimiento Cresta De Fraser 21 De Septiembre Anno Domini 1780 Yo James Alexander Malcolm Fraser Mackenzie Siendo De Sonido Mente Jamie Se Preguntó Cuántos Hombres Se Detuvieron En Este Punto A Debatir El Estado De Sus Mentes Con Ellos Mismos Si Hubiera Estado Hablando Con Un Hombre Muerto Durante El Último Año Razonablemente Podría Tener Algunas Dudas Pensó Por Otro Lado ¿Quién Admitiría Por Escrito Que Estaba Seguro De Que No Estaba Con Las Hagas O Si No Estaba Realmente Enojados ¿Qué Pasa Con Los Hombres Que No Habían Estado Sobrios Un Día En Veinte Años Y Aquellos Que Regresaban De La Guerra Con Algo Que Les Faltaba O Algo En Sus Espaldas Ese Pensamiento Hizo Que Los Pelos Se Le Onduraran En La Nuca Y El Ojete Y Apretó La Pluma Con Tanta Fuerza Que Se Partió En Una Pequeña Grieta Si Bueno Si Quería Que Se Le Prestara Atención A Su Última Voluntad Y Testamento Suponía Que Tendría Que Hacerlo Es Decir Estaba En Su Sano Juicio Sin Importar Lo Que Realmente Pensara Suspiró Y Miró Las Plumas Que Había Dejado En El Frasco Principalmente Ganso Y Pavo Pero Dos Eran Plumas De Alas De Búho Excluidas Bueno Él Pretendía Mantener Esto Tranquilo Cortó La Pluma De Búho En Una Buena Punta Componiendo Su Mente La Tinta Era Fresca Olía Fuertemente A Hierro Y El Aroma Amaderado De Las Agallas De Roble Eso Lo Calmó Un Poquito Por La Presente Declaro Que Esta Es Mi Última Voluntad De Testamento Y Por Eso Juro Ante Dios Maldito Si Voy A Poner Su Nombre En Esto Fraser Todas Las Propiedades Y Bienes De Los Que Muero Al Morir Poseía Absolutamente Con La Excepción De Ciertos Legados Individuales Que Se Enumeran A Continuación A Mi Hija Brianna Ellen Fraser Mackenzie Dejo 200 Sacres De Corona La Corona Inglesa No Tendrá Nada Que Decir Al Respecto Si Claire Y Los Demás Tienen Razón Sobre Lo Que Está Pasando Y Hasta Ahora Parece Que Si Murmuro Carajo Dijo En Vos Paja Tachando Que Me Concede La Corona Reemplazándolo Con El De La Tierra De Gran Conocida Como Fraser Rich O El Cerro De Fraser Continuó Con Legados Similares A Ya Que Ya Sea Que Ella Sea De Su Sangre O No El No Podía Dejarla Sin Recursos Y Si Tuviera Tierra Aquí Tal Vez Se Quedaría Cerca Donde Brianna Y Su Familia Podrían Cuidarla Ayudarla A Encontrar Su Camino Su Vida A Hacer Una Buena Pareja Para Ella Quizás Oh Un Momento Dijo Nuevamente El Nuevo Hijo De Brianna David Añadió Sonriendo 50 acres Para Bobby Higgins Había sido Un buen Secuaz Y Bobby Se lo Merecía A Mi Hijo Fergus Claudel Fraser Y Su Esposa Marsali Jane McKimmy Fraser Les Dejo La Suma De 500 Libras En Oro Eso Sería Demasiado Pensó Una Riqueza Como Esa Traería A Los Invergüenzas Como Las Moscas A La Mierda Así Se Supiera Sin Embargo Tanto Fergus Como Marsali Eran Criaturas Astutas Podría Confiar En Que Ellos Se Ocuparían De Esas Había Que Dar Pequeñas Cosas Su Alfiler De Rubí Sus Libros Tal Vez Le Dejaría Los De Los Hobbit A Gem Sus Herramientas Esas Serían Buenas Para Brianna Por Supuesto Y Sus Armas Si Vuelven Sin Mí Pero Había Una Persona Más Importante A Que Considerar Dudó Pero Lo Escribió Lentamente Solo Para Ver Cómo Se Veía Anotándolo En El Papel A Mi Hijo Dejó La Pluma Con Cuidado Para No Hacer Borrones En El Papel Aunque Tendría Que Rehacerlo En Cualquier Caso Debido A Los Rayones No Era Como Si William Necesitara Algo De Naturaleza Material De Él O Podría Bri Dice Que El Muchacho Desea Deshacerse Del Título Si Lo Hace Perder A Todas Las Propiedades Que Le Pertenecen Pero El Duque Cree Que Él No Podrá Hacerlo E Incluso Si Pudiera O Lo Rechazara John Grace Se Ocuparía De Él Así Que Tiene Que Tener Que Dejarle Su Dinero A A Quien Más Si No A William Eso Era Lógico Desafortunadamente Para Él No Estaba Relacionado De Esa Manera Con William No En Este Momento Y Ya Fuera Por Amor Orgullo Pecaminoso O Algo Aún Peor No Podría Morir Sin Dejar Algo De Si Mismo A William Y No Morir Sin Reclamar A William En Su Boca Se Crispo Ante Ese Pensamiento Y Apretó Los Labios Para Detenerlo Tachando Nuevamente A Mi Hijo Natural William James Fraser Conocido También Como William Clarence Haring George Ramson Conocido También Como El Noveno Conde De Ellsmer Mordió La Punta De Su Pluma Saboteando La Tinta Amarga Y Luego Escribió Cien Libras De Oro Los Tres Barriles De Whisky Marcados Con JFS Y Mi Biblia Verde Que Encuentra Socorro Sabiduría En Sus Páginas Podría Encontrar Más Sabiduría En El Whisky Fue Muro Jamie Para Sí Mismo Pero Su Alma Se Sentía Más Ligera 10 Libras Para Cada Uno De Todos Sus Nietos Por Nombre Le Hizo Feliz Ver La Lista Completa Jane Mandy David Germaine Joan Felicite Felicite Hizo Una Pequeña Cruz En El Papel Para Henry Christian Y Se Sintió Que Se Le Encogía La Garganta Y Los Nuevos Niños Pequeños Alexander Y Charles Claire Y Cualquier Otro Tema De Cualquiera De Mis Hijos Era Una Sensación Extraña Pensar No Solo Que Brianna Podría Tener Más Hijos Sino También Marsali Su Hermana Joan Si Se Casaba Maldición Se Había Olvidado De Poner A Giovanni Con Los Otros Hijos Más Tachaduras O Las De William Esposa Quien Quien Quiera Que Sea Estaba Empezando Parto Ese Pensamiento Con Firmeza Si Llegaba Al Cielo Estaba Seguro De Que Habría Algún Arreglo Para Saber Cómo Se Las Arreglaba Su Familia Sin Ti Tal Vez Permitiéndote Echar Un Vistazo O Echar Una Mano De Alguna Manera Pensó Que Ser Un Fantasma Podría Ser Interesante Después De Todo Había Varias Personas A Las Que No Le Importaría Llamar En Ese Estado Solo Para Ver La Expresión De Sus Rostros Los Niños Son Una Herencia Del Lord Y El Fruto Del Vientre Es Su Recompensa Como Flechas En Las Manos De Un Valiente Así Son Los Hijos De La Juventud Bien Aventurado El Hombre Que Tiene Su Arjaba Llena De Ellos Sonrió Al Pensarlo Pero Pensar En Niños Le Recordó Uno Más Carajo Se Había Olvidado De Jenny Ian Y Rachel Y Del Pequeño Hunter James Little Wolf Y Del Nuevo Desconocido De Rachel Que No Te Llegaría Hasta La Primavera Se Frotó Los Dedos Entre Los Ojos Quizás Debería Pensar Más Y Terminar Esto Más Tarde El Problema Era Que No Se Atrevía A Ir Kings Mountain Sin Disponer De Su Propiedad Por Si Tenía Razón Sobre Lo Que Pensaba Que Frank Randall Le Había Dicho Mentiría Acaso Un Historiador Jurado Al Menos Para Sí Mismo Decir La Verdad En Medida De Sus Posibilidades Cualquier Hombre Mentiría En Las Capítulo 143 Te Diré Algo Es Carmel Shulls Condado De Washington Colonia De Carolina Del Norte 26 De Septiembre De 1780 Yo De Todas Las Personas Debería Haber Sabido Que La Historia Escrita Tiene Solo Una Tenue Conexión Con Los Hechos Reales De Lo Que Sucedió Por No Hablar De Los Pensamientos Acciones Y Reacciones De Las Personas Involucradas Lo Sabía De Hecho Pero De Alguna Manera Lo Había Olvidado Y Me Había Embarcado En Esta Excursión Militar Con El Relato Histórico Firme Aunque Inconscientemente Asumí Que La Reunión En Psychomore Shull Sería La Ebullición Habitual De La Gente Diversa Que Llega En Diferentes Momentos Seguida De La Confusión Y La Desorganización Habituales Que Acompañan A Cualquier Empresa Que Involucre A Más De Un Líder Y Eso De Hecho Fue Exactamente Lo Que Sucedió Yo Había Pensado Que Nadie Aparte De Mí Traería Nada Sustancial En Forma De Alimentos O Suministros Médicos Ni Me Di Cuenta De Que Ninguno De Profetizando E Inexorable Pero Ninguno De Los Milicianos Que Iban A Acabar Allí Lo Sabía A Falta De Uno De Franklin W. Randall Jesús Tus Bel Cristo Pensé Los Padres De Frank Le Habían Puesto El Nombre De Benjamin Franklin Cálmate Bitch Te De Que Nos Dirigíamos A Kings Mountain Buscábamos A Patrick Ferguson Un Objetivo Mucho Menos Definido Las Noticias De Sus Movimientos Nos Llegaban A Rachas Y Monótonas Según La Llegada Errática De Los Exploradores Y El Detalle De Sus Informes Sabíamos Que Él Y Su Creciente Cuerpo De Provinciales Milicia Oficial Británica Y Leales Adherentes Que Se Habían Unido A Él Por Miedo A La Furia Se Estaban Moviendo Hacia El Sur Con La Intención De Atacar Y Destruir Pequeños Asentamientos Patriotas Como El Cerro De Fraser Por Ejemplo Sabíamos O Creíamos Saber Que Sus Tropas Contaban Con Más De Mil Hombres O Por Allí Lo Que No Era Un Cacahuate Teníamos Novecientos O Menos Contándome La Presencia Había Provocado Muchas Miradas Y Murmuraciones Y Jamie Había Sido Convocado Para Hablar Con Los Otros Líderes De La Milicia Presumiblemente Para Que Pudieran Decirle Que Me Enviara A Casa Dije Que No Lo Haría Respondió Brevemente Cuando Le Pregunté Cómo Estaba La Conversación Y Dije Que Si Te Molestaban O Te Molestaban De Alguna Manera Me Llevaría A Mis Hombres De Inmediato Y Pelearía Por Mi Cuenta En Consecuencia No Me Molestaron A Mí Ni A Los Míos Aunque Las Miradas Y Los Murmullos Continuaron Un Poco No Me Tomó Más De Una Semana Atender Los Incidentes Y Accidentes Y Males Menores Que Acosan A Un Ejército Hasta Que Eso También Se Detuvo Me Había Convertido En El Médico De La Empresa Y Ya No Había Más Preguntas Sobre Que Era Lo Que Yo Estaba Haciendo Allí Mientras No Supimos Exactamente Dónde Estaba Ferguson Tampoco Estábamos Pagando Precisamente Por El Desierto Ferguson No Estaba Moviendo Sus Tropas A Traves De Montañas Sin Caminos Y Nosotros Tampoco El Ejército Necesitaba Caminos La Mayor Parte Del Tiempo Y Los Jaime El Joven Ian Roger Y Yo Donde Estábamos Sabíamos A donde Iría Esa Convergencia Pero Ese Conocimiento No Tenía Ningún Valor Práctico Ya Que No Podíamos Decir Al Coronel Campbell Y Al Resto Como Lo Supimos Tampoco Sería De Mucho Valor Si Pudiéramos Haberlo Hecho Nos Movíamos Rápido Y En La Dirección General De Kings Mountain También Patrick Ferguson Había De Heidl Sycamere Shoals El 26 De Septiembre La Batalla Sucedería Según La Historia De Frank El 7 De Octubre Era Otoño Y El Tiempo Cambiaba Los Primeros Días Templados Dieron Paso Rápidamente A Lluvias Torrenciales Y Vientos Helados En Las Montañas Solo Para Volver A Una Breve Chamuscada De Calor Cuando Bajamos A Un Valle No Llevamos Tiendas De Campaña Y Solo Teníamos Una Lona Ocasional Como Refugio Por Lo Que Con Frecuencia Estábamos Empapados Hasta La Piel Y Aunque Cada Hombre Había Traído Algo En Forma De Provisiones Estas Nos Duraban Mucho En La Marcha Al Carecer De Algo Parecido A Un Intendente O Vagones De Suministros Nuestra Variopinta Banda Existía Al Día Apelando De Los Leales Aunque Savory Campbell Se Esforzaron Por Evitar Que Los Hombres Dispararan O Colgaran A Los Leales A Los Que Victimizaban O Que Pasaran Hambre Había Dos O Tres Vagones Que Constantemente Se Atascaban Y Tenían Que Sacarlos Del Lodo O Arrastrarlos A Través De Los Arroyos Pero Eran Para El Transporte De Armas Y La Pólvora La Otros Los Dejaban En Los Carros A Menos Que O Hasta Que Amenazaran Problemas Jamie Y John El Joven Ian Siempre Llevaban Los Suyos Yo Tenía Dos Pistolas Visibles En Sus Fundas Y Un Cuchillo En Mi Cinturón Y Otro En Mi Media Incluso Roger Estaba Visiblemente Armado Con Pistolas Y Cuchillos Aunque Normalmente No Llevaba El Arma Cargada Y La Cabeza Con Esto Me Había Dicho Llevarlo Cargado Solo Significa Que Podría Dispararle En El Pie Más Fácilmente O A Mí Mismo La Medicina Fue Lo Que Hice Durante La Disputa Nocturna Sobre La Presidencia Estaba Claro Que Alguien Necesitaba Estar A Cargo General Pero Ninguno De Los Líderes De La Milicia Estaban Dispuestos A Someter A Sus Hombres A Las Órdenes De Los Demás Finalmente Se Decidieron Por William Campbell Como Líder General Del Grupo Tenía Unos Treinta Y Tantos Años Como Benjamin Cleveland E Isaac Shelby Y Era Un Patriota Muy Conocido Plantador De Sustancia Y Cuñado De Patrick Henry Por Lo Que Pude Ver Su Principal Clasificación O Calificación Para El Mando Actual Era Que Venía De Virginia Y Por Lo Tanto Estaba Libre De Enredos Y Competencias Entre Los Hombres De Over Mountain Y Tiene Una Voz Fuerte Le Observe A Jamie Escuchando Campbell Gritar A Dos Fogatas De Distancia Parecía Apostrofar La Lluvia El Fuego Recalcitrante Y El Hecho De Que Alguien Hubiera Quitado La Lona De Una De Las Carretas Dejando Que Las Armas Se Mojaran Si La Tiene Asintió Jamie Sin Mucho Entusiasmo Necesitas Uno Si Vas A Enviar A Hombres A La Batalla O Sacarlos De Una Será Mejor Que Te Ocupes El Tuyo Entonces Observé Entregándole Una Taza De Madera Con Agua Caliente Con Aroma Amenta Me Prendí El Fuego Debajo De Una Especie De Cobertizo Para Niños Hecho De Lona Nuestra Lona No La Lona De La Carreta Y Un Arbusto Útil Pero Un Viento Intermitente Seguía Surgiendo Sacudiendo La Lona Y Arrastrando Los Árboles Mojados Y Luego Pasaba Como Solo Para Volver A Unos Pocos Minutos ¿Quieres Una Gota De Whisky Con Eso Lo Consideró Por Un Momento Y Luego Negó Con La Cabeza No Quédate Lo Es Posible Que Lo Necesitemos Más Tarde Me Senté A su Lado Y Sorbí Mi Propia Taza Lentamente Calentando Mis Manos Y Mis Entrañas No Teníamos Comida Para Cocinar Y Muy Poco Para Comer Esquivadores De Maíz Y Una Bolsa De Manzanas Que Roger Había Sacado De Una Granja Por La Que Habíamos Pasado Jamie Había Hecho Las Rondas De Sus Hombres Asegurándose Que Tuvieran Algunas Sobras De Cualquier Comida Disponible Y Tuvieran Lugares Para Dormir Ahora Se Reclinó Contra El Tronco De Un Gran Pino A Mi Lado Y Se Quitó El Sombrero Y Lo Sacudió Para Sacarle El Era Su Mano Derecha Y Pude Ver La Delgada Línea De La Cicatriz Donde Le Había Quitado El Dedo Anular Blanco Contra La Oscuridad Moteada Del Frío De Su Piel Los Cuatro Dedos Restantes Apretados Con Las Riendas Durante Todo El Día Lo Eras Dije Tomando La Mano Y Comenzando A Masajearla No Parecía Preocupado Ni Molesto Por Lo Que Probablemente No Eran Malas Noticias Estaba Sentado En El Porche Justo Antes De Que Nos Fuéramos Y Tenía Al Pequeño David En Mis Brazos El Chupándose El Pulgar Y Mandy Subió Los Escalones Cubierta De Barro Para Mostrarme Un Hueso Que Había Encontrado Junto Al Lago Y Para Preguntar Quien Era El Propietario Lo Tomé Y Lo Miré Y Ella Me Miró Y Me Preguntó Si Escuché Animales Comencé A enderezar Y Estirar Sus Dedos Y Él Apoyó Su Espalda Con Más Firmeza Contra El Árbol E Hizo Un Pequeño Sonido De Dolor Y Placer Mezclados En La Parte Posterior De Su Garganta Escucharlos Como Había Llovido De Forma Intermitente Todo El Día Pero Se Había Detenido Por La Noche Y Mientras Estaba Húmedo Hasta La Ropa Interior Había Establecido Un Equilibrio Suficiente De Temperatura Corporal Para No Temblar Y Estaba Tranquilo Allí Lejos De Grandes Fogatas Ken Ella Y Jen Pueden Saber Donde Están Sin Verse Ellas Pueden Dije Un Poco Sorprendida No No Creo Que Lo Supiera Sin Embargo No Me Sorprendió Del Todo Escucharlo Supuse Que Los Había Visto Hacerlo Varias Veces Sin Darme Cuenta ¿Crees Que Sus Padres Saben Eso Así Es Dijo Que Su Madre No Lo Sabía Que Los Había Aprobado En Boston Que Se Alejaron Un Poco Y Dijeron Que Cada Uno Podía Saber Donde Estaba El Otro Mandy No Prestó Atención A Lo Lejos Que Estaba Era Solo Un Juego Para Ellos Aunque Pensó Que Tanto Eso Eso Dijo Un Escalofrío Que No Tenía Nada Que Ver Con El Frío Te Escuchan Sacudió La Cabeza No Le Pregunté Ella Dice Que Soy Un Color Diferente En Su Cabeza Entiende Cuando Estoy Cerca De Ella Pero No Puedes Sentirme A Distancia ¿De Que Color Eres Pregunté Fascinada Hizo Un Pequeño Sonido De Diversión Agua Dijo En Realidad Lo Miré Con Los Ojos Entes Cerrados Estaba Oscuro Y El Pequeño Fuego Chisporroteaba Sobre La Madera Húmeda Mis Ojos Se Habían Adaptado A La Oscuridad Y Había Suficiente Luz De Luna Para Distingir Sus Rasgos ¿Algún Tipo De Agua En Particular Azul Como El O Marrón Como Eso Es Lo Que Piensa Le Dije Y Deslice Mis Tedos Entre Los Suyos Presionando Sus Dedos Hacia Atrás Para Estirar Los Nudillos Lo Haré Dijo Con Una Nota Un Poco Extraña En Su Voz Si Lo Vuelvo A Ver Y Ahí Estaba La Piedra En Mi Corazón El Trozo De Plomo Caliente En Mis Vísceras Lo Había Olvidado Brevemente Agotado Por El Trabajo Del Día Pero La Idea De Lo Que Podría Suceder En Kings Mountain Nunca Estuvo Lejos De Mi Mente Consciente Jamie Sintió Mi Sorpresa Y Sus Dedos Se Cerraron De Repente Sobre Los Míos Todavía Fríos Pero Firmes Y Puso Su Otra Mano Sobre La Mía También Protegiéndola Si Muero Esta Semana Les Preguntaría Tres Cosas Dijo En Voz Baja Tres Cosas Que Quiero Me Lo Darán Sabes Que Lo Haré Dije Aunque Mi Garganta Estaba Apretada Por Mi Voz Espesa Si Puedo Si Dijo En Voz Baja Y Levantó Mi Mano La Besó Su Aliento Cálido Sobre Mi Piel Fría Bien Entonces Cuando Puedas Busca Un Sacerdote Y Haz Que Diga Una Misa Por Mi Alma Hecho Dije Y Me Aclare La Garganta Sin Embargo Pude Puede Que Lleve Algún Tiempo Creo Que Si Acerdote Más Cercano Probablemente Está En Maryland Si Está Bien Me Quedaré En El Purgatorio Hasta Que Te Las Arregles Yo Ya He Estado Allí Antes Así Que No Está Malo Estaba Bromeando Pensé Sobre El Purgatorio Al Menos Y La Segunda Cosa David Dijo Amanda Dice Que Él Es Como Yo El Color Del Agua No Es El Mismo Que Ella Y Jem Y Creo Que Eso Quizás Signifique Que No Pueda Atravesar Las Piedras Eso Salió De La Nada Y Parpadeé Mis Pestañas Estaban Llenas De Humedad Y Las Gotas Caían Por Mis Mejillas Como Lágrimas Sus Manos Se Apretaron Sobre Las Mías Y Volvió La Cabeza Hacia Mí Un Movimiento Apenas Perceptible En La Oscuridad He Dicho Esto Antes Pero Lo Digo Ahora De Nuevo Y Lo Digo En Serio Sassenach Si Estoy Muerto Todos Deberían Volver Si Es Que David Puede Viajar Si No Dáselo A Rachel Y Al Joven Ian Lo Amarán Con Todo Su Corazón Y Lo Mantendrán Y No Puedo Mantenerte A Salvo Pero Le Devolví El Apletón Y Dije Lo Mejor Que Pude Para Que Mis Lágrimas Reales Comenzaran A Fluir Lo Haré Levantó Mi Mano Y Besó Mis Fríos Nudillos Tapad Lied Mocrit Nos Sentamos Juntos En Silencio Escuchando La Lluvia Golpeando Las Hojas El Agua Coteando Los Árboles Y Las Voces Distantes El Fuego Infantil Había Muerto Al Nacer Aunque Todavía Podíamos Oler El Fantasma De Su Humo Dijiste Tres Cosas Dije Al Fin Mi Voz Estaba Ronca ¿Cuál Es La Tercera? Soltó Mi Mano Y Abrió Mis Dedos Como Había Hecho Por Él Unos Momentos Antes Pero Sus Dedos Trazaron Las Líneas En Mi Palma Y Descansaron En La Base De Mi Pulgar Donde La Letra J Casi Se Había Desvanecido En Mi Piel Recuérdame Susurró Nos Hicimos El Amor Entre Nosotros Bajo Las Capas De Ropa Empapada Encontrando Poca Calidez Salvo Eso En El Punto De Conexión Seguimos Mucho Más Allá Del Punto En El Que Estaba Claro Que Ninguno De Los Dos Podía Terminar Nos Aferramos Nuestros Cuerpos Se Fueron Separando Lentamente Y Juntos En La Oscuridad Nos Aferramos Hasta El Amanecer Fin Del Capítulo 143 Hasta La Próxima Y Que Dios Me Les Conceda Lo Que Su Corazón Anhela Y A Mi También Y Nos Vemos En El Siguiente Capítulo Recuerden Mis Estimados Escuchas Mis Amigos Invisibles Que Requiero De Su Ayuda Para Poder Continuar Con Este Mil De Canal Pues Mis Finanzas Están Como Siempre En Bancarrota Espero Mejoren Próximamente Pero Por Lo Pronto Esto Es Lo Que Hay Y Pues Necesito De Su Ayuda Porque Próximamente Tengo Que Pagar El Internet Y Pues Obviamente Mis Arcas No Hay Para Eso La Situación Ahorita Se Ha Puesto Un Poquito Más Difícil Porque El Donde Sembrar Entonces Pues Aquellos Que Puedan Y Quieran Ayudar Y Que Lo Puedan Hacer Y No Signifique Para ello Un Descalabro Económico En Sus Bolsillos Ni Les Quite La Comida De La Mesa Estaré Muy Muy Agradecida De Todo Corazón Por Recibir Sus Ayudas Y Bueno Chiquillos Bien Lo También Estará El Link De Paypal Solo Le Dan Click Allí Y Buscan La Segunda Opción Después De Colocar El Tarjeta De Crédito O Tarjeta De Débito Allí Automáticamente Pues Podrán Eh Hacer Ya Seguir Las Instrucciones Que Son Sencillas Y Yo Recibiré La Notificación De Que He Recibido Una Donación Aquellos Que Tienen Paypal Pueden Escribir Rebozo Piso Número Dos Arroba Hotmail Punto Com R E R De Ratón E De Enano B De Bolsa O De Oso Ese De Sapo O De Oso La Rayita Que Va Abajo El Número Dos Arroba Hotmail Punto Com Bueno Mis Amores Nos Vemos En El Próximo Capítulo Ya Estamos Literalmente En La Recta Final Luego Seguiremos Leyendo Pues Ya Las Aventuras De Lord John Y Espero Poder Tener En Nuestro Poder El Libro Diez Próximamente Aunque Todavía No He Visto Noticias Al Respecto Pero Mientras Tanto Seguiremos Pues Con Otras Sagas Y Les Recomiendo Que Exploren Mi Canal Para Que Puedan Ver Las Otras Sagas Que Hay Allí Que Quizás Resulten Ser También De Su Interés Y Las Enganche Tanto Como Me Engancharon A A Las Personas Que Me Han Sugerido Libros Recientemente Y Que No Me Los Han Enviado Por Concepcion Rebozo Arroba Gmail Punto Com O Por Rebozo Rayita Abajo Número Dos Arroba Gmail Punto Com Por Favor Envíemelos En formato PDF Para Que Yo Pueda Pues Considerarlos Para La Lectura Próxima Pues Ya Habrá Espacio Una Vez Que Termine Con Outlander Cierto Y Pues Una Vez Que Termine Con Lord John También Habrá Más Espacio Por Lo Pronto Les Recomiendo Mentes Peligrosas Soy El Número Cuatro También Les Recomiendo Nacidos De La Bruma Ana De Tejas Verdes Y Pues The Walking Dead Para Aquellos Que Les Gusta El Terror Bueno Chiquillos Ahora Si Me Chiqui Chiqui